María Purísima, ser fiel no significa ser una persona buena, claro, si tú unes la justicia divina, entonces podrás ser fiel a Jesús. ¿Qué es ser fiel a Jesús? Bueno, es no mentir, no dañar a los demás, perdonar cuando somos ofendidos, también el luchar por los valores y por los preceptos que Dios ha marcado, aunque otras personas estén en contra de ello. Y por tal motivo la fidelidad y la lealtad nos llevarán a defender todos estos valores que Jesús ha puesto y a los que nos invita para ganar la felicidad y el reino de Dios. De eso se trata este reto, de que tú te entregues cada día en esta semana a cumplir los preceptos de Dios, a hacer todo lo posible por no pecar y por no dañar a nadie y a defender todo lo que lleva a la vida, al amor, a la paz y a la verdad. Quizás sea difícil, quizás tengas lágrimas que tener en tus mejillas cuando alguna persona esté en contra de lo que Jesús nos pide o cuando alguien te aleje de su grupo porque no estás de acuerdo con sus ideas. Pero recuerda que si somos fieles a Jesús, Él nos dará el reino y la vida eterna y una corona por mantenernos fieles a sus preceptos y a la verdad. Pero para poder lograrlo hay que encomendarnos a Jesús a Eucaristía. ¿Me acompañas en la capilla para que nos dé la fortaleza toda esta semana y cumplir con este reto? Gracias.